Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros nuestra compañera Mindalia Marisa Bancalero. Y su programa Almas Brillantes, en el que entrevistará a Nolasco, en el espacio titulado Claves para Conectar con tu Talento. Marisa Bancalero es psicóloga y coach, experta en manipulación emocional y mindfulness y creadora del método AB Fénix, empresaria, escritora y comunicadora. Nolasco tiene seis discos en el mercado y en plena gira de su último LP, Fuego en el Cielo, supone a día de hoy una de las carreras más personales del panorama sonoro sureño. El cantautor andaluz arriesga en el escenario fusionando su voz con la pureza de la guitarra flamenca, bases electrónicas, guitarras y una potente sección rítmica. Un proyecto con paisajes sonoros llenos de melodías folk, aires de pop, blues y rock. Antes de dar los pasos a ellos vamos a decirte, vamos a recordarte que en Mindalia queremos informarte de un nuevo programa en el que tú también puedes colaborar de una forma activa. El programa se llama Mindalia Solidaria y cada semana invita a representantes de organizaciones solidarias de todo el mundo para que todos sepamos más de ellas. Puedes colaborar diciéndonos qué colectivos, qué organizaciones de tu país te gustaría que invitáramos al programa. Para ello puedes mandar un email a solidaria.mindalia.com, nos puedes dar su nombre y la forma de contacto y de esta manera tú también puedes ser solidario con el mundo. Para participar en directo, recuerda, puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestros invitados de hoy y al final de la conferencia, en la segunda mitad, Marisa responderá todas vuestras cuestiones. El funcionamiento es muy sencillo, tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Y bien, vamos a dar paso ya a Marisa Bancalero y Nolasco y la entrevista clave es para conectar con tu talento. Marisa, perdón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, John? Bueno, ante todo, muchas gracias porque sé que en esta entrevista con Nolasco hemos puesto todo mucho de nuestra parte porque Nolasco está ahora en Marruecos y hemos tenido que hacer ahí esfuerzos. Así que gracias a ti, John, y un millón de gracias, doblemente agradecida a Nolasco. Muchas gracias a ti. ¿Qué tal, Nolasco? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que muy bien. Aquí, como bien dices, en Marruecos, concretamente estamos en Tanger hoy y nada, abarcando una serie de proyectos con los que vamos a comenzar el año y un nuevo trabajo. Nolasco, con las personas que nos están escuchando en Latinoamérica, por ejemplo, que a lo mejor me gustaría que te presentaras tú, ¿quién es Nolasco? Bueno, pues en primer lugar, no sé, yo me defino como cantautor, por supuesto, porque básicamente es lo que me define como mi trabajo, por supuesto, y a mi persona, ¿no? En este caso, pues coinciden las dos cosas, ¿no? Y un cantautor de la tierra, cantautor andaluz, como he dicho el compañero con seis discos ya en el mercado, y también con la cosa de que mi propia compañía discográfica, o sea, la compañía discográfica que me lleva es la mía, ¿no? O sea, con lo cual, soy mi manager, soy mi compañía discográfica y soy un poco Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso y me lo como. Nolasco, antes que nada, perdóname, vamos a mirar a cámara para que el espectador no pierda comunicación, eso es, como si estuvieras ahí, esto es, mejor. Muchas gracias. Nolasco, hoy a mí me encantaría, porque yo te vi desde pequeña, siempre con la guitarra, y me gustaría conocer hoy esa parte humana tuya, que hablaremos realmente más en profundidad de tu trabajo, de tus trabajos y demás, pero sí me gustaría preguntarte de cómo empezó todo, porque yo, cuando, yo los recuerdos que tengo cuando te veía de pequeña, porque soy amiga de tu hermana, y tú estabas con tu guitarra, pero ¿cómo ha sido ese proceso? Cuéntanoslo. Hombre, la verdad es que el proceso, en primer lugar, ha sido algo accidental, porque yo nunca tuve previsto dedicarme a la música, ni pensaba que para mí eso era una salida ni profesional, ni un futuro, ¿no? Y entre ellas desde pequeño, pues, en la música, ¿no? Siempre he estado coqueteando con la guitarra, con las percusiones, y de alguna manera con todas las vertientes que la música conlleva. Pero realmente tú no tenías nadie en tu familia, ¿no? No, en mi casa no hay antecedentes de música, ni de músicos, ni de nadie que se haya dedicado a esto, ¿no? Tú ya sabes, mi casa son prácticamente comerciales, y en mi casa la vena comercial está muy marcada, ¿no? Y todo el mundo prácticamente se dedica a cosas relacionadas con eso, ¿no? Desde mi hermana, mi hermano, mi padre, en fin, toda mi gente, ¿no? Y lo mío fue, ya como te digo, fruto de la coincidencia, porque en cualquier caso yo había iniciado mi vida de otra manera, ¿no? Había estudiado periodismo, tengo la licenciatura de comunicación audiovisual, aquí en la Universidad de Sevilla. Después también, pues, estuve trabajando dos años en Dublín. Me fui a Dublín a trabajar después de terminar la carrera, para coger el idioma y para un poco crecer a nivel personal, ¿no? Y ya a la vuelta de Dublín, pues, decidí no trabajar en nada relacionado con mi carrera. Así lo decidí, me dio ese punto, porque la verdad es que siempre he sido muy instintivo. Y tiré por ahí y empecé a hacerme comercial dentro de diferentes empresas. Estuve en seguros privados, estuve en empresas de pintura, como Eurotex, por ejemplo. Estuve también de comercial, de representante de bicicletas de montaña, en fin, que en el tema comercial... Perdona que te interrumpa, ¿tú durante ese tiempo estabas contento? ¿Te sentías realizado o había algo dentro de ti que...? Sí, la vida no es solo encontrar lo que tienes que encontrar a la primera. La vida es búsqueda. De hecho, yo ahora mismo estoy con mi mejor traje puesto. Pero si me tengo que cambiar el traje, me lo cambiaría. Lo importante es que la vida fluya y que tú fluyas con la vida. No estancarte en ningún momento. Yo en ese sentido nunca he tenido... No he sido una persona muy estándar, que digamos, no he respondido a los patrones de la familia, ni a las doctrinas, ni a ese tipo de historias. Siempre me he guiado un poco por lo que yo he ido descubriendo y por lo que me ha dictado el pulso. ¿Y tú sientes que a lo mejor el estar en una familia conservadora y con otros patrones que no tienen nada que ver con los tuyos, te llegó a marcar en un momento? O sea, ¿te llegó a decir...? O sea, ¿pensabas realmente estaré haciendo bien, estaré haciendo mal? ¿O realmente tu intuición hacía que dieras, tomara las decisiones...? Hombre, mi casa... Tú has pisado bastante por allí y mi casa es una casa tradicional, pero muy abierta, muy liberal, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, nos respetamos mucho y somos muy independientes cada uno. Y lo que sí es cierto es que yo cada decisión que he tomado, desde, por ejemplo, irme a Dublín, desde dejar mi trabajo para dedicarme a la música, todas las decisiones que he tomado, a mí nunca nadie me las ha puesto en tela de juicio. Siempre me han respetado lo que he decidido. De hecho, cuando yo llegué a casa, ya mi casa estaba separada por el divorcio y demás. Y cuando di la noticia en casa de que iba a vender mi coche, de que pedí una cedencia en el trabajo y que me dedicaba a la música, mi sorpresa fue que no hubo sorpresa. O sea, que te tiraste al vacío. Totalmente. A mí me hicieron una propuesta y me dijeron, Quillo, vamos a buscarnos la vida que yo creo que tú vales. Pero cuéntanos, cuéntanos cómo fue eso exactamente, no lasco. Pues eso fue en un momento en el que estaba trabajando en uno de mis últimos trabajos como comercial y a la misma vez lo estaba compaginando con un negocio de copas que tenía por las noches y a la misma vez tenía una banda montada que se llamaba Fullería. Es decir, en ese momento estaba con más fuerza que un miuro porque tenía también la edad, pero con muchos proyectos hacia adelante. Y entonces todos los jueves actuábamos en mi negocio, ¿no? Actuábamos allí, hacíamos una especie de yanceación. Y una amiga que seguramente tú conozcas, que nos abandonó en 2011, que la verdad es que siempre ha sido mi mejor amiga, que es la hermana de Maripaz Parrilla, Marina. Marina estaba empeñada en que mi compadre actual, Pedro Peña, hermano de Dorante, Sobrino de Berrijano y toda esta gente, él quería que nos conociésemos, que viniese a verme uno de los bares que yo actuaba. Yo entonces actuaba en muchos sitios, ¿no? Actuaba en todos los bares de por aquí, del Viso, Mairena, Alcalá, Carmona. Pedro empezó a venir a verme sin yo saber lo que venía. Hasta que una noche actuando en el bar de copa que regentaba yo, pues abrí los ojos, en medio de una de estas veces estoy cantando con los ojos cerrados, dentro de la actuación, claro, y me veo a Dorante, que para mí Dorante era una cara bastante conocida. Me veo a Dorante, a Faisal Currich, que es un violinista súper conocido también, violinista de Lebriano, toba con Shakira, gente muy importante. Y a Pedro, ¿no? Entonces cuando los veo me quedo un poco como diciendo, ¿esto qué coño es? Aquí en el Viso estos tres personajes. Claro, después descubrí que venían a verme. ¿Por medio de esta amiga tuya? Mairena les informó de dónde estaba yo. Y entonces pues a partir de ahí Pedro y yo nos conocimos y Pedro, una de las actuaciones que tuve, me dijo que le gustaba mucho lo que yo hacía, que le parecía muy original, muy personal y que le gustaría pues que nos lanzásemos a la aventura, que nos buscásemos promotores o compañías discográficas o lo que fuese, pero que nos pusiésemos a trabajar ya. Y yo la verdad es que no me lo pensé un segundo. Yo cogí, lo pensé aquella noche solo con la almohada. Vamos, yo lo tenía muy claro. La verdad es que ya hubo una temporada que estaba entre mis objetivos ya. Ah, sí, ¿no? Ya lo ibas teniendo. Lo decidí unos seis, siete meses antes. Le dije a la gente de mi grupo que estaba muy bien tocar en los bares, que estaba de puta madre, pero que yo me lo iba a tomar un poco más en serio. Que yo quería saber hasta dónde podía... Claro, pero es súper importante que tú en ningún momento, o sea, tú la música siempre la has llevado y siempre, o sea, a pesar de tú tener tus trabajos, siempre seguiste una cosa al lado de la otra. Sí, sí. Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando trabajaba de comercial y, por ejemplo, tenía mucha gente a mi cargo cuando estaba de inspector de seguros Bilbao, pues si, por ejemplo, era las cuatro de la mañana y me venía una idea a la cabeza de la música, pues me tenía que aguantar hablando feamente, me tenía que joder y dejarla correr. Cosa que después al tiempo descubre es que la idea que dejas correr no vuelve más nunca. Hasta hoy, para mí, una idea que capturas es oro, para mí. O sea, en mi casa a las cinco de la mañana, durmiendo o haciendo yoga, haciendo lo que sea, y si me viene una idea, yo lo abandono todo y voy a por esa idea hasta que no la capture y no me canso. Es decir, ahora mismo es mi prioridad. ¿Y tú buscas esos momentos para que te lleguen a esa idea? ¿Qué haces para realmente estar más inspirado? Hombre, la inspiración no depende de tu actitud. La inspiración viene sola. Como decía Picasso, que me coja trabajando. Claro, si te coges trabajando, pues mucho mejor, la puedes plasmar. Pero la inspiración te aborda en cualquier momento, en medio de un viaje, te aborda en situaciones también incluso extrañas, ¿no? Entonces tienes que tener la capacidad para conocerte a ti mismo y conocer cuando aparece un momento de inspiración y capturarlo. Hoy en día tenemos muchos medios porque la tecnología nos acompaña continuamente. Entonces yo tengo la posibilidad de grabar cualquier idea que me venga a la cabeza, aunque sea talareándola o aunque sea una letra. Siempre tienes la posibilidad de registrarlo porque la tecnología así lo dicta. Vamos últimamente siempre con una agenda encima, que es el teléfono. Entonces ahí tienes muchas cosas. Tienes una grabadora de voz. Tienes muchas herramientas que te pueden ayudar a capturar cosas que antes se te escapaban, ¿no? Pero como tú bien dices, yo creo, yo por lo menos te hablo de mí, ¿no? Yo, por ejemplo, la inspiración, para mí es muy importante ese autoconocimiento que tú dices, ¿no? Y el darte cosas que te hagan sentir bien para que mientras mejor te sientes, más te llega la inspiración. Sí, pero Marisa, mi carrera es muy atípica, ¿no? Mi carrera no es una carrera estándar, artista que fiche una discográfica, Camino de Rosas, ¿no? La compañía discográfica es mía. Entonces, al yo ser mi manager, al ser el que tiene que estar pendiente de todo, de las campañas, de hablar con todo. En fin, yo tengo mi equipo, pero mi cabeza no deja de pensar, soy la empresa a la misma vez. ¿Qué ocurre? Que eso me resta mucho tiempo. Me resta muchísimo tiempo. En la parte artística, para que te hagas una idea, hay semanas que me pasan y no cojo la guitarra. Yo sí sé perfectamente a mí qué es lo que me inspira y qué es lo que estimula mi inspiración. ¿Qué te inspira? Hombre, a mí me inspira la soledad, la tranquilidad. ¿El dolor? A mí me inspira, en ese sentido, las emociones me inspiran todas. Desde la alegría, pasando por el dolor, la felicidad, ese topicazo de que los cantautores necesitamos sufrir para crear. A mí, aparte de que no se cumple conmigo, lo considero una suerte, ¿no? Porque no quiero estar todavía sufriendo, la verdad. Prefiero más bien canalizar las cosas que me ocurren. Y yo lo que hago es que la gente, está muy de moda hoy los psicólogos, pues yo, el psicólogo mío es la guitarra. Yo canalizo todas mis emociones a través de mis creaciones. ¡Qué bonito! Y para mí eso, pues, es vital porque para mí ya se ha convertido en una forma de caminar. Es decir, yo no compongo pensando en un disco, yo compongo por necesidad y, aparte, compulsivamente. Yo no dejo de componer. Mi compadre muchas veces dice, socio, no me explico cómo compones tanto con el poco tiempo que tienes con la empresa y demás. Y yo es que para mí el componer es una necesidad. Y que te sale solo, que es una cosa que te sale solo. Un impulso y, aparte, que lo necesita mi espíritu. Necesita soltar las cosas y masticarlas y digerirlas y llevarme una temporada rumiándolas hasta que, ¡pum!, sale una canción. ¿Sabes? Y esa canción, una vez que sale por tu boca, pues es una forma de desbloquear muchas cosas que tienes dentro. Es una forma de aliviarte, de sentirte libre. Es una forma de muchas cosas, ¿no? Lo importante que es cada uno que conecte con realmente lo que le hace sentir bien. Bueno, y desde el proceso que te dicen, venga, no lasco, vamos para adelante. Y tú dijiste, venga, vendo mi coche, pediste excedencia en tu trabajo, ¿cuánto tiempo hasta el día de hoy ha pasado? Pues, justamente, este año hace 13 años. 13 años. Y cuéntanos esos 13 años, con su luz y con su sombra. Que casualmente el 13 es mi número, porque no solo nací en un día 13, que nací en un 3 de agosto, sino también es un número que me acompaña, aparte lo llevo tatuado en el cuerpo, es un número que me acompaña, siempre me acompaña. Entonces, este año hay que hacer algo grande, ¿no? En ello estoy. En ello estoy, en celebrarlo de una forma apropiada. Especial. Voy a hacer un guiño al pasado, al presente y al futuro. Bueno, y cómo ha sido. Que no lasco, ¿cómo han sido esos 13 años? Cuéntanos, en el momento que decides, venga, o sea, tus momentos duros, tus momentos, si has tenido momentos de decir, tiro la toalla porque ya no puedo más, ¿cómo han sido esos años? Hombre, han sido años de mucha lucha, porque yo entré justamente en el momento de debacle de la industria, la industria musical. La industria musical tuvo un bajón muy importante en España en el 2005 y yo entré justamente en el 2006. Si a esto le sumamos que en el 2008 nos metemos en una crisis a nivel del país importante, se le suma también a la crisis de mi industria. Entonces, yo entré en un momento muy complicado en la industria, un momento en el que las multinacionales estaban perdidas porque irrumpe internet en la industria, con lo cual las multinacionales se quedaban un poco como fuera de juego, no sabían todavía cómo pisar ese camino, ¿no? Entonces, a mí me coge en ese momento. Claro, a la misma vez, pues nosotros iniciamos el recorrido como compañía independiente, con lo cual es mucho más difícil, ¿por qué? Porque los recursos son mínimos, por no decir nulos. En principio eran nulos prácticamente. Nos lanzamos a la aventura, buscamos un patrocinador para ese primer disco y para crear las empresas, para crear las discográficas y nada, empezamos un poco pues a ciegas. ¿Y fue duro encontrar ese patrocinador? Hombre, fue durísimo. Fue no solo encontrarlo, sino trabajar con él y desvincularnos de él. Claro, porque cualquier persona que quiera arrancar una carrera, evidentemente la parte financiera es muy importante. La parte financiera es fundamental en todo lo que se haga, es así, y está feo que lo diga un poeta o uno que escribe, pero es fundamental, ¿no? Es la Tierra, estamos en la Luna pero hay que bajar a la Tierra para darle forma a los proyectos. Entonces, el primer paso que diste fue buscar un patrocinador. Y buscamos un socio, buscamos un socio, alguien que creyese ciegamente en nuestras personas, en nuestra profesionalidad y en mi arte, por supuesto. Lo encontramos, pero claro, estábamos ahí luchando David contra Goliat. Entonces, pues, el primer disco, por suerte, hicimos una primera canción que fue Las Cosas Pequeñitas, que esa canción fue un bautizo impresionante. Porque esa canción... Ese fue tu primer disco, el de Las Cosas Pequeñitas. Mi primera canción, además, mi primera canción compuesta, mi primera composición. Yo de verdad, eso será para mí, yo cada vez que estoy a lo mejor un poco así más de caída o lo que sea, siempre, siempre. Es que de fondo mío de... porque es una canción que es de por siempre, vamos. Es impresionante. Es una canción que se ha convertido un poco en un himno, se escucha ya en todos sitios, y es una canción que yo muchas veces hablando con la prensa y en las entrevistas y demás, yo creo que es una canción que me ha sobrepasado, me ha sobrepasado en el sentido de que es mucho más conocida que yo como artista. O sea, la canción es conocida en todos sitios, pero hay mucha gente que no conoce a Lonasco, pero la canción la conoce todo Dios. Entonces, pues, para mí esa canción fue un bautizo de oro, a día de hoy sigue siendo tarjeta de visita, y fue un impulso muy necesario y muy conveniente para comenzar a afrontarlo todo. Pero sí que es verdad que si después de esa canción no hubiesen venido cinco grandes trabajos, pues no hubiese ocurrido más nada. Simplemente habría una canción y un artista que se fue a... ¿Cómo viviste el éxito de esa primera canción? Porque la entrada fue triunfal. ¿Cómo viviste el éxito? Pero mi perspectiva era muy diferente a la de la gente, porque cuando la canción empezó a pegar tan fuerte, empezó a escucharse en la radio Fórmula, se puso número uno en varias emisoras de radio importantes a nivel nacional, claro, la gente se hace una imagen, la gente se piensa que tú estás en Miami ya, que tú ya estás en Miami, que tú estás... Y yo estaba en un proceso de lucha impresionante. Ahí estábamos embarcados en un sinfín de problemas, estábamos con mucha incertidumbre y peleando muchísimo. Entonces a mí, cuando todo ese éxito llegó y cuando llegó toda esa vorágine de buenos comentarios y de historia, pues la verdad es que yo tenía los pies muy en la tierra por todas las cosas que en realidad estaban sucediendo en mi vida. Después sí es verdad que ya en ese momento empieza a transformarse un poco tu vida pública, en el sentido de que sales a la calle y te reconocen y ya tienes... A partir de ahí se crea una responsabilidad más en tu carrera, que es en el momento en que te convierte en un poco personaje público, ¿no? Porque ya no eres otro más, sino que eres una persona que, claro, que eres conocida y te paran, te entrevistan, de pronto alguien si quiere hacer una foto contigo, que es una cosa que antes no sucedía, ¿no? Y eso cómo lo llevabas, ¿no, Lasco? ¿Cómo? ¿Eso cómo lo has llevado? Yo siempre he tenido la filosofía de afrontarlo como algo inherente a mi profesión. Forma parte de mi profesión, pero nunca ha permitido ni que alimente ni mi ego, ni cosas de mí que no quiero alimentar. O sea, ¿sabes? Siempre en ese sentido, educadamente, atiendo a la gente, sé que es importante que la gente te demande, porque si no te demandan significa que a lo mejor no estás en el gusto de la gente ni en los... ¿No Lasco? Bueno, parece que se ha ido la conexión de No Lasco. Marisa, si quieres apuntar algo sobre lo que está diciendo, a ver si mientras... Bueno, lo que sí quería, mientras que recuperamos la conexión, sí quería, tal como él estaba contando, que quería dar cinco claves que son súper importantes para conectar con el talento de cada uno, ¿no? Por todos los oyentes que nos puedan estar viendo y que dicen, bueno, pero yo realmente no sé por dónde empezar, ¿no? Pues voy a dar cinco claves súper importantes. Una, que puede ser lo mejor de ti y lo peor de ti. ¿Cómo? Ah, ya está, ya está aquí. No, que hemos perdido la conexión contigo. Que siempre lo he llevado de una forma, aparte de muy profesional, he intentado de que no me afecte a nivel de ego y todo ese tipo de historias. Y, por supuesto, también tengo muy claro que tú también eliges en qué medida te involucras con las redes sociales y con otro tipo de historias a nivel de vida personal y demás, ¿no? Yo, para mí, la intimidad es un tesoro y considero que, aunque los tiempos requieran un artista en continuo contacto con las redes y demás, yo en eso tengo mi propia opinión, ¿no? Parece que la conexión. Y decía, decía Marisa que creo que el artista no es un tablón de anuncio. El artista tiene que dedicarse a cosechar y cultivar su arte. Entonces, mucha gente, el otro día hicimos un directo, un streaming que tuvo mucho éxito. Era la primera vez que lo hacíamos en la página. Y tuvo, la verdad es que me sentí un poco apabullado, ¿no? Por tantos comentarios, no me daba tiempo de leerlos y demás. Y yo no quiero estar siempre ahí, porque estar ahí siempre en otros sitios. Más conveniente. La gente los quiere todos. Quiere que estés en contacto y que seas su artista preferido. Si estoy en contacto contigo, no puedo crear las cosas que creo. Aparte, no es mi personalidad. No soy exhibicionista. No me gusta estar todo el día así. Con eso no significa que sea seco ni que sea saboreo. Yo atiendo a la gente perfectamente, pero creo que el tiempo es precioso. Y si estás en contacto contigo, no sé cómo que pierdes mucho tiempo, la verdad. Aparte, tú también tienes tu punto bohemio. Sabéis, las personas que yo también me considero mi punto bohemia. Entonces, las personas que tenemos ese punto, también necesitamos mucho la soledad. Sí, yo de hecho vivo solo en el campo y para mí la soledad es muy, muy, muy importante. La soledad cuando es forzosa es una putada. Hablando mal y pronto. Pero elegida te hace inspirarte mucho, ¿eh? Cuando es escogida, la verdad es que es todo un renacimiento continuo porque hablas mucho contigo mismo. Te alejas un poco del ritmo que tenemos hoy en día, que es un ritmo que es saturante, que no te permite realmente detenerte en lo importante, ¿sabes? Entonces, pues, creo que la soledad en ese sentido es muy enriquecedora. ¿Y los amigos, no lasco? ¿Siguen manteniendo los mismos amigos? Pues, yo sigo manteniendo las mismas amistades que tengo desde pequeño, ¿no? Tú conoces a gran parte de ellos y sí es cierto que con la música han aparecido también, pues, muchas amistades y mucha gente muy querida, ¿no? Con estos tiempos de... Pero vamos, no solo con la música, sino que por suerte con los años de comercial, en mis años en Dublín, es decir, cada etapa de tu vida, pues, has ido regando algo y por suerte siempre ha venido gente interesante y de provecho a tu vida, ¿no? ¿Y te sientes intuitivo para elegir ese entorno tuyo adecuado? ¿Entiendes? Con el fin, en el sentido de que, bueno, de que puede haber personas también interesadas, ¿no? O con algún fin. ¿Tienes intuición para eso? Hombre, lo que sí siento... Yo lo que sí siento mucho son las energías. Después soy un tío muy confiado y la confianza mata, evidentemente. Si eres muy confiado, pues, te llevarán muchos palos. Pero también es verdad que me he metido en muchos vergenales que si no hubiese sido como soy, pues, no los habría hecho y no me habría llevado a ese tipo de experiencias, ¿no? Te pongo un caso. Una vez me contrató un multimillonario para una fiesta en Venezuela en pleno momento de discusión entre Rajoy con este tipo, con el Maduro, ¿no? Y la verdad es que los músicos se negaban hasta ir a Venezuela. ¿Y tú fuiste? Yo sí, yo hablé con este hombre y le dije, oye, mira, yo quiero conocer tu país, pero estamos en un momento muy difícil. Y aparte Venezuela ahora mismo no es moco de pavo, que es un... No te preocupes que en mi país vas a estar... En mi casa vas a estar más seguro que en ningún sitio del país. Nos recogieron en un autobús blindado. Estuvimos allí con... La verdad es que le echamos cojones a la historia. ¿Y cómo resultó? Hombre, resultó que nos la jugamos porque a fin de cuentas ocurrió una historia bastante curiosa. Los tres o cuatro primeros días fueron de auténtica película de cine. Yo estaba en una mansión allí con un séquito de sirvientes allí que estaban pidiendo yo nadando allí en medio de la selva en una piscina que es que era el señor todo idílico hasta la fiesta, porque al día siguiente de la fiesta Nicolás Maduro le declaró la guerra abiertamente a través de los medios a este hombre. En uno de sus medios de comunicación se vertía un comentario que a él no le gustaba y lo que era el lugar más seguro de Venezuela se convirtió en un polvorín y nos tuvimos que salir escoltados, escapados de Venezuela. Vamos, de Venezuela nos fuimos a Miami, pero prácticamente escapados. Entonces eso fue un mal trago que... Yo la verdad es que no lo recuerdo con angustia ni con miedo, pero mi gente cuando lo comentaba... Yo no sabía lo que estaba metiendo. Mira, ¿sabes una cosa? Yo por lo menos soy también así. Yo soy muy osada y confío en las personas. Pero claro, yo por ejemplo también hace unos años me he llevado un chasco que es verdad que ha salido de los medios y demás y se ha distorsionado un poco todo por eso, ¿no? Porque las personas que somos osadas y que confiamos, está claro que hacemos cosas... Al hacer muchas cosas, si estás en el sofá de tu casa no te equivocas. O sea, y eso es lo que significa que puedes vivir experiencias maravillosas, pero que luego evidentemente también tienes más tendencia a equivocarte con una persona que no sea osada. ¿Es así? Yo no me arrepiento de nada. Al revés, estoy muy contento de todo lo que he hecho en la vida porque si no fuese tan dispuesto para los cambios y demás no estaría en la música, no habría estado en Dublín, no me habría recorrido medio mundo, no sabías quién soy, no habría estado en Venezuela en un momento histórico importantísimo. Yo estuve allí, lo estuve viendo. Yo estuve viendo las calles de Venezuela que no se podía estar. A mí me dicen, no, Venezuela es un país con... No, no, perdona, pisa esas calles, que no eres capaz de pisarlas. Yo estuve en un momento allí histórico. Entonces creo que ese tipo de historia está bien, para las vivencias de uno, ¿no? A mí me pasa algo mañana y yo te digo que yo he vivido 7.000 vidas. No me coges por... ¿Y aprendes? ¿Y aprendes de las cosas que tú estás pendiente, observas de las cosas que crees que tú dices? Bueno, esto... Aquí he dado un poco de tres pasos para atrás, pero ¿aprendes de eso? Hombre, yo aparte de que he desdiosado soy muy positivo. Yo me está pasando algo malo y digo, algo bueno me va a pasar. Me está pasando algo muy chungo y digo yo, esto es que viene algo bueno después, ¿sabes? Y la verdad es que en ese sentido yo sí soy muy positivo. El aprendizaje está en todo. En todo. Pero donde más está el aprendizaje es en las situaciones difíciles, en lo complicado, en lo chungo. Lo bueno es un recreo, mientras que se van macerando otras cosas porque la vida es un ciclo. Total. Cuando estás pasándolo mal, se están macerando cosas buenas que van a venir y viceversa. Entonces, lo que tienes que estar es buscarte tu punto intermedio, ni arriba de la montaña ni debajo, sino en medio plácidamente y darte cuenta de que hay que tener templanza, tanto para lo malo como para lo bueno. El aprendizaje está en todo. Por suerte, a lo largo de estos seis discos, cada disco ha contenido una historia diferente que yo estoy seguro de que más de uno hubiese tirado la toalla. Pero... ¿Qué te hace cuando has estado en momentos de querer tirar la toalla? ¿Qué te hace seguir? Pues, precisamente, la experiencia de que ya está muchas veces en momentos de eso. Entonces, ya cuando últimamente, por ejemplo, en este último trabajo, arrancamos y era muy curioso porque parecía que de pronto empezábamos de cero, pero ya con seis discos, con un prestigio por parte de la crítica y de los compañeros y, por supuesto, de parte del público, pero como el país está en un momento muy extraño hacia el arte, hacen un programa de televisión y antes de que esté un tío concursando ya tiene club de fan. O sea, que ya tiene... Vamos a ver, es el mejor del mundo y todavía no ha hecho nada. Este país es muy extraño en ese sentido, ¿no? Y empezábamos el sexto disco y estábamos un poco en un callejón sin salida. Y lo que para uno es un callejón sin salida, para mí es una liturgia ya. Para mí es algo ya... Ya me encuentro el callejón sin salida y digo, bueno, vamos a buscar las opciones, las soluciones. No hay un callejón sin salida. Hay un montón de cosas que pensar y hay un montón de caminos por donde tirarse. Te puedes tirar por el barranco de la montaña, puedes subir por la escalera, puedes quedarte quieto, puedes hacer esto y cada cosa que hagas te va a llevar a un camino. Pues ya está, vas probando hasta que te estampe o hasta que triunfes, pero algo va a suceder, está claro. Totalmente. Totalmente. Oye, antes que nada, nos dice una espectadora, Meri Calderón, desde Venezuela, simplemente para apuntar, nos dice Meri, desde Venezuela. te pido disculpas, Nolasco, en nombre de toda mi gente buena de Venezuela. John Adler saber a Nolasco, mis disculpas. Así que bueno, simplemente era... No tiene que pedir disculpas, todo lo contrario. Venezuela es un país que me pareció increíblemente bello, su gente me pareció extraordinaria, pero la política es lo que hacen los países. La política lleva a la gente a enfrentarse y lleva a muchas situaciones de las que una gente tan agradable y tan... No sé, a mí es que me encantó, fue tan acogedor a la gente de Venezuela. No tenéis culpa de lo que sucede con vuestros políticos, al igual que nosotros no tenemos culpa de lo que sucede con los honestos, pero vamos, me encantó, me encantó vuestra tierra, la verdad. Te lo pasaste pipa. Y Nolasco, ¿y por qué ahora Marruecos? Cuéntanos un poco de este trabajo nuevo. Pues Marruecos me está llamando a voces desde hace ya unos cuatro o tres, cuatro años, pero no había oportunidad porque estaba inmerso en otras cosas y cuando te sumerges en algo tiene que ser de verdad meterte de lleno, no, si te tiras, te tiras de lleno. Entonces, pues la llamada de, que era una llamada instintiva, ¿no? Pues empezó a sonarme cada vez más dentro, más fuerte, hasta que hace un año y medio actué en Ceuta, en una sala de unos amigos, salió bastante bien la actuación y hablando con uno de ellos yo digo, yo tengo que entrar en tu país y tengo que mezclarme con tu tradición, con tus folclores, quiero hacer cosas y no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Total, que él empezó a decirme, pues, a mí me gustaría ir contigo y hicimos varias incursiones, estuvimos en Tetuán, estuvimos en Marrakech, nos entrevistamos con la directora del Centro Cultural, estuvimos conociendo gente, en fin, así dando un poco palos de ciego hasta que me crucé con Chauqui. Chauqui fue la primera colaboración que hice, que ahí estuvimos mezclados con gente de Qatar, Alga Saudí y demás y lo de Chauqui pasó, está ahí, en el aire, una cosa que se ha hecho, que ha quedado, pero hace unos 3-4 meses volví otra vez a Marruecos siguiendo esa llamada y conocí ya a un artista a través de un amigo mío que se llama Anas, que vive en Sevilla, marroquí, conocí a Hamid de El Hadri, que es un artista de aquí de Chauen y nos conocimos, yo quería hacer cosas con artistas marroquí, pero los dos quedamos en un principio en una misma cosa, en que, despacio, vamos a conocernos, vamos a ver si nos gustamos, de verdad, si conectamos. Funcionáis juntos. Durante aquel viaje, la verdad es que hubo una vibración muy potente entre los dos y empezamos a relacionarnos, a hablar, a comentar y yo ya le hice propuestas por teléfono desde España, él me dijo en todo momento que sí y saliendo de Chauen, la última vez, le dije a tres amigos míos de España con los que iba, digo, este año en Los Chepiá la paso yo en Marruecos, lo tengo claro y así ha sido, me vine el 26 ya para trabajar con él y aquí llevo desde el 26 de diciembre hasta, me iba a volver el 4, pero hemos ampliado el plazo porque vamos a hacer todo el trabajo que yo quería, que es, vamos a grabar una canción con su videoclip y el videoclip lo vamos a grabar esta semana en Chauen. Qué bueno, está claro que lo que hace genial es, tú tomas la decisión, luego el cómo ya se irá viendo por el camino. Hombre, hace años me acuerdo que tenía, los derechos de mi letra eran de la casa Sony y ocurrió una cosa en el 2009, resulta que Portugal, de pronto empecé a sonar en Portugal pero casualmente nadie había mandado mi música para allá, me pongo de moda entre la gente de altas esferas y de Portugal, me pongo la gente relacionada con el mundo del caballo y todo ese rollo, me pongo de moda. Nos vamos a Lifoa, cerramos un concierto y colgamos el cartel de no hay billetes un mes y medio antes. Ante esta historia se pone en contacto la Asociación General de Autores de Portugal con la de España y con la casa Sony. Oye, aquí qué ocurre con este artista que nadie lo conoce y hay en una sala y está sonando aquí. Me pongo en contacto con la casa Sony, oye, mira chicos que está ocurriendo esto, ¿por qué no me apoyáis y me lanzáis en Portugal que tenemos ahí un año me llevé detrás de ellos, me llevé un año detrás de la casa Sony omnipotente que lo único que tenían que hacer un trabajo que ya estaba hecho que era mío era llamar a la puerta, moverlo y se perdió, se diluyó y llegué a la conclusión de que ya no me volvió a suceder más eso. Entonces a partir de ahora esperando a otros. Sí, que son muy poderosos, que son el top, que son los más altos, pero que a mí no me vienen bien y que ellos no miran por mi historia ni quieren mi historia como las quiero yo. Ellos veían a ver si yo solo hacía pon de pronto y no, perdona, tú tendrás que apoyarme, ¿no? Aparte le estaba dando un trabajo ya hecho. Entonces a partir de ahí decidí que tanto a nivel profesional, porque mucha gente me dice, tío, porque al que más le importa lo mío y si viene alguna novia que mire por mí de puta madre, pues ahí estaré yo, pero que hagan las cosas bien, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, esto de Marruecos con una compañía no hubiese sucedido. ¿Por qué? Espérate, vamos a pedir permiso, vamos a pedir no sé qué, ahora el royalty de tal, royalty de cual. He contactado con un artista que funciona de la misma manera que yo, es independiente, un tipo que no tiene prisas, una carrera seria, entonces hablamos directamente, él y yo, nada de managers, nada de historias, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuándo lo hacemos? Y es que fluye de esa manera. Pero eso es la importancia que tiene en Olasco el autoconocimiento. O sea, el conocerte, el saber lo que tú eres y lo que tú quieres atraer. Tú atraes lo que eres. Atraes lo que eres. Lo que pasa que es verdad que tienes el foco muy claro donde quieres llegar. Lo que quieres hacer. Y es muy importante eso, el decidir y luego el cómo ya se irá viendo por el camino. Ya con el paso de los años, muchas veces dice uno hay que reflexionar, hay que pensar, pero a veces creo que es más importante hacer que pensar. Las cosas cuando te vienen a la cabeza te vienen por algo. Y muchas veces empezamos a darle la vuelta a las cosas y entran las inseguridades y más veces tardan menos en hacerlo que en pensarlo. Y llevo dos o tres años funcionando de esa manera. Yo estoy también... Marisa, recordar, tenemos que ir dando pasapreguntas cuando cerréis ahora en esta preguntilla. pasamos a preguntas. Gracias. También a ti, que también para mí es muy importante el crecimiento del ser, del ser. O sea, con respecto a uno mismo. O sea, cómo evoluciona uno, pero ahí hay mucha clave. Ahí y accionar. Hombre, para mí es fundamental. Yo, por ejemplo, ese tipo de cosas las tengo muy claras. Yo sé que este viaje que estoy haciendo es un punto de inflexión en mí. Es decir, yo vuelvo más fuerte. O sea, crezco. ¿Por qué? Porque estoy solo aquí. Solo. Solito. No vengo con un séquito de manager tal, tal y tal, tal y tal. Solo. Es decir, ya tendría méritos si hubiese acompañado. Pero si vengo solo es más difícil. Por lo tanto, crezco más. Que estás fuera de tu casa en días especiales como son estas fiestas. Joder, yo no soy una roca. Soy un tío muy sensible. Eso te llama, ¿no? Te tira la sangre y te tira tu gente. La balanza, ¿no? El equilibrio por lo que quieres pelear, por lo que quieres. Son cosas que yo tengo muy claro que estoy en un viaje de crecimiento. Yo sé que cuando yo vuelva a mi casa estoy más fuerte. Y he crecido, he evolucionado como persona. Aparte de los aprendizajes que traigo. Porque ahora mismo no solo me estoy... No solo... Es decir, estoy en un país desconocido y me estoy relacionando con prensa, me estoy relacionando con artistas, veo la calle, cómo funciona, sino que también, por ejemplo, en la parte que más me interesa que es el arte. Estos días en Chauén he estado, no sé, con músicas del folk diferentes, no sé, de siete regiones o ocho regiones diferentes. Aprendiendo con ellos, comiendo con ellos, comiendo con ellos en las manos, con las manos en el plato y cantando las canciones. ¿Y por qué son esas canciones? ¿Y de dónde vienen? ¿Y por qué es el ritmo? ¿Y por qué te ríes? ¿De dónde viene ese chiste? Entonces yo estoy teniendo una serie de aprendizajes que no solo el personal, que lo es, que va a ser un salto, que yo me siento crecer, sino también, por supuesto, todo el aprendizaje que estoy recibiendo, claro. Allí los lunes, yo he vivido, vamos, mucho el tema de Marruecos, a mí me apasiona también, los lunes se reúnen para comer y comen todo con las manos, a mí la primera vez me impresionó, me impresionó un montón, pero está claro que todo lo que es la diferente escultura te enriquece tanto y evoluciona. Oye, en Olasco, ¿te apetece cantarnos un poquito lo de las cosas pequeñitas o no te apetece mucho? ¿Tengo que con la guitarra y eso o qué? No sé si tenemos ahí un momentito, como quiera, o... Tenemos ahí, John, un momentito. Ya estamos fuera de tiempo, pero bueno. Sí, sí, un poquito, por favor. Simplemente luego habrá menos preguntas para ti, pero bueno, sí, sí, claro. Si quieres, Marisa, ve diciéndonos antes que estabas diciendo unos puntos. Los cinco puntos para descubrir el talento, bueno, ya está aquí en Olasco con la guitarra. Ve hablando, ya afino, ya afino, ve tú hablando. Eso, los cinco puntos, los más importantes que para descubrir tu talento es lo mejor y lo peor de ti. El segundo punto que no tiene nada que ver con tu carrera. Tú puedes haber estudiado una cosa y luego tu talento sale por otra. Por ejemplo, a mí, yo he descubierto desde hace un tiempo para acá que lo mío es comunicar y yo estudié psicología y a mí, por ejemplo, me encanta comunicar y sé que a lo mejor es un don mío. Luego, el tercer punto, todos tenemos muchos, o sea, muchos dones, pero lo más importante que el que más te pasen las horas y las horas y no te des cuenta de que te estás dedicando a eso y que lo pulas. O sea, por ejemplo, no lasco. No lasco desde pequeñito yo lo veía con la guitarra y cantando, no sé qué y todo eso, pues, que eso pulirlo, o sea, lo que tú veas que es un don tuyo. El cuarto punto es que es muy importante también enfocarlo a los demás. ¿Cómo puedo con mi don aportar valor a los demás? y luego el quinto es hazte la pregunta aunque no ganaras dinero ¿qué harías? Esa pregunta es clave ¿qué estarías haciendo aunque no estuvieras ganando dinero? Es una pregunta clave para tú saber realmente qué es un don tuyo. No lasco. Oh no. No lasco. y yo de la seda de tu calle y son cositas tan pequeñas ¿ves? No a mí te sabes grande y con las marcas de tus labios que quedan y en los cristales ese vaso que tú ves que se duele cuando sabes que tú bajas a un sonido con un muerto tan suave y que parece que lo ves allá y me sabes tan grande y si yo un suelo caminado sobre masajes el día si me gusta disfrutar con la noche y por el día ni que sea un supermercado que me gusta la vida y me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquititas ole tú es auténtica la letra vamos y la canción pues nada Nolasco ¿dónde te pueden buscar? ¿dónde te pueden para poderte seguir? pues ahora mismo un tánger pero vamos a nivel de redes en Facebook redes vamos Facebook Instagram claro todas las redes la página web oficial en fin que hay bastantes cositas donde buscar ¿no? y los vídeos de YouTube que es un crack oye me ha encantado tu punto espiritual Nolasco total siempre lo he tenido lo que pasa que ahora lo explora uno más potenciado totalmente me alegro un montón de haberte tenido conmigo aquí igualmente así que nada ahora disfrutar y un millón de gracias por haber estado ahí por tu esfuerzo de haber estado ahí y buscar ahí una conexión en medio de la nada un besazo gigante que te vaya genial allí un besazo grande y nos vemos a la vuelta gracias Nolasco chao pues muchísimas gracias chicos Nolasco muchísimas gracias Marisa auténtica la canción encanta ese es del sur de España vamos a pasar ya las preguntas a Marisa vamos a recordaros también estamos fuera de tiempo que en Mindalia queremos informarte de este nuevo programa en el que tú también puedes colaborar de una forma activa el espacio se llama Mindalia Solidaria y cada semana invita a representantes de organizaciones solidarias de todo el mundo para que todos sepamos más de ellas puedes colaborar diciéndonos que colectivos que organizaciones de tu país te gustaría que invitáramos al programa para ello puedes mandar un email a arroba solidaria en Mindalia punto com dándonos su nombre su forma de contacto y de esta forma tú también puedes ser solidario con el mundo si te está gustando la conferencia o el tema de hoy puedes ayudarnos dándole a me gusta debajo de este vídeo así sabemos cuáles son los temas y los invitados que más te gustan haremos lo posible por tanto por traer más charlas de este tipo nos despedimos de Nolasco y le agradecemos que haya estado con nosotros en Mindalia en directo y ahora sí vamos a pasar al turno de preguntas con Marisa la primera de ellas nos dice Life Coaching entrenando el ser desde Argentina desde lo espiritual cómo podemos conectarnos con todos los talentos que tenemos existe un solo don y muchos talentos en un solo ser humano claro todos los seres humanos tenemos muchos dones tenemos varios dones el tema es el autoconocimiento el potenciar el ser esa parte espiritual y con el que tú sientas que estás se te pasa el tiempo volando y que se te pasan las horas y las horas ese púlelo y enfócate en ese Magalí Bustos desde Colombia cómo saber si es un talento y es mi misión de vida porque me gusta mucho la estética y todo lo que tenga que ver con la belleza pues bueno tendría que saber un poco más de ti pero si te gusta si tú ves y sientes que se te pasan las horas y ves un vídeo o ves una sesión de a lo mejor para embellecer más a la persona y demás pues ponlo al servicio de los demás o sea tiene que ser algo que esté al servicio de los demás que tú le aportes un valor a la sociedad y a cuantas más personas llegues pues mejor te irá Marimir desde Argentina nos dice ¿me puedes contar cómo fue? bueno me imagino que era una pregunta para nos con la transformación a nivel álmico en esta experiencia también nos decía sabiendo que lo bueno de la vida se trata de un recreo ¿de dónde sacas la paciencia para el resto? no sé si quieres contestar aunque vean para... no entiendo no entiendo muy bien la pregunta ¿me la puedes volver a repetir? sabiendo que lo bueno de la vida se trata de un recreo en palabras de Nolasco ¿de dónde sacas la paciencia para el resto? bueno pero ahí cuando uno realmente siente que es su don y tiene tanta fuerza dentro pues la paciencia te llega sola porque cuando estás en momentos bajos a mí me ocurrió yo siempre me he dedicado al diseño de joyas pero a raíz de una crisis personal mía pues me di cuenta de que lo que me gustaba realmente era comunicar estudié psicología me formé en tema de coaching de mindfulness pero lo que me apetecía lo que realmente llevaba dentro de mí era comunicar y entonces cuando tú lo sientes tan dentro de ti es que aunque haya momentos que quieras tirar la toalla siempre hay algo en lo que te agarras que tú dices continúo Lorena Ártico desde Argentina ¿cómo describirías la templanza para encontrar el don o misión? gracias yo diría por lo menos lo que me ocurrió a mí es que yo desde siempre sabía que a mí me gustaba leer muchas historias de superación de cómo las personas de los fracasos por decirlo de alguna manera bueno parece que se ha ido la conexión de Marisa vamos a intentar contactar con ella para a ver un momentito si podemos contactar con ella a ver ahora parece que vuelve Marisa Marisa te había sido un momento retoma vamos a retomar un minuto antes más o menos que se ha cortado así que os dejo con ella de nuevo con Marisa el volver a conectar lo que a mí me ocurrió es el rodearte de personas que te impulsen muy importante el rodearte de todo lo que te haga sentir con mucha energía observarte observarte y todo lo que te quite energía intentar apartarlo estar muy muy conectado contigo mismo eso mientras mientras más te puedas dar situaciones que te hagan sentir bien más vas a encontrar el el tu don bueno parece que se ha cortado de nuevo vamos a ver si podemos retomar contacto con Marisa así que un momentito volvemos en cuanto podamos gracias 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 bueno chicos son cosas que pasan a veces no hemos podido retomar la conexión con Marisa parece que ha tenido un problema con el ordenador con su sistema operativo el ordenador pues no ha querido seguir con nosotros y no puede retomar la conexión quedaban varias preguntas por responder pero no os preocupéis en próximos programas de almas brillantes intentará Marisa responder a todas estas preguntas pedir disculpas por esta incidencia técnica pero esto es el directo muchas veces también es lo bonito la verdadera naturaleza de la vida es esta del imprevisto y nada pedir de nuevo disculpas Marisa estaba hablando ahora con ella me ha comentado que podéis visitar su facebook podéis escribirla a través de su facebook de Marisa Bancalero y os intentará pues otorgar os intentará dar pues todos esos consejos para encontrar el talento esos tips esas esa ayuda para encontrar el talento sin más vamos a ir cerrando la conferencia que ha estado muy bien ha habido mucha participación así que os agradezco de corazón en estos dos invitados que teníamos a Marisa en su programa en Olasco como gran contaductor y gran persona y simplemente bueno comentaros como siempre hago al final de la transmisión pues ha sido vista en países como Ecuador Estados Unidos Chile Argentina España Colombia o Perú ahora para finalizar te voy a pedir un apoyo para Mindalia que es pulsar el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo también puedes hacer un comentario positivo del mismo compartirlo haciéndolo colaborar con nosotros y consigues que todos estos mensajes lleguen a más personas en todo el mundo antes de terminar también recordaros que podéis colaborar con Mindalia suscribiéndonos a nuestro canal de YouTube ya vamos hacia esa cifra hacia los 2 millones de suscriptores así que cada día más felices por ampliar toda esa consciencia en el mundo para finalizar y a todos los que hacéis posible esto como siempre os digo muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo de Mindalia en directo Gracias.